Ya sabes mi amor, púrtate bien, no debes llorar, ya sabes por qué, Santa Claus llegó a la ciudad. Todo lo apunta, todo lo ve, sigue los pasos, estés donde estés, Santa Claus llegó a la ciudad. Tu cereba cuando duermes. Llega la Navidad y por lo tanto nos llenamos de juguetes acá en el Hiper Maxi de Equipetrol, Avenida San Artín y Cuarta Anillo. Nos han llegado pues una montonera, ya Santa Claus o Papá Noel ya pasó por acá y dejó pues los mejores juguetes y a los mejores precios de la ciudad. Comenzamos con toda la línea de Disney, espectacular, van a encontrar desde Toy Story, tenemos a Mickey Mouse, Minnie Mouse, todo esto, muñecos interactivos. Frozen sigue dando pues obviamente enloqueciendo a las pequeñas, tenemos la Frozen que cantan, que tienen perfume, tenemos pues a Ana y a Kreev, tenemos a Olaf. Todos ellos han venido en diferentes tamaños, en diferentes texturas, así que los chicos van a enloquecer. La línea de Barbie también dice presente en Hiper Maxi junto a Monster High y Ever After High. Todas ellas están con los mejores cuentos rebajadísimos, así que usted va a encontrar todo en un solo lugar y es en el Hiper Maxi. Tenemos también pues todo un set de cocina, tenemos Hello Kitty, Peppa, que forma parte también de nuestra colección de juguetes novedosos acá en nuestro Hiper Maxi de Equipetrol. Recuerda que estamos abiertos desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, de lunes a domingo. Llegamos al sector de los niños, los niños van a enloquecer con todo lo de Star Wars que tenemos. Star Wars pues desde las espadas, tenemos todos los autos, las máscaras, las pistolas, todos ellos. Miren los muñecos de Dark Vader, tenemos también el clon, tenemos también a Chewbacca y por supuesto pasamos por toda la línea de Tonka. Miren estas bellezas, volquetas, camiones cementeros, las dobles llantas, espectaculares. Esto me encanta. Y Hot Wheels, ni que se diga. Los Hot Wheels desde el Capitán América, los novedosos, los que cambian de color con el agua. Las autopistas de Hot Wheels que nos han llegado, espectaculares y los mejores precios de la ciudad. Seguimos con mucho más de los juguetes interactivos, muy estimulantes para los pequeños, desde rompecabezas, de ensartar. O sea que los chicos van a alucinar con todas las grandes novedades que tiene el Hiper Maxi para todos ellos. Y por supuesto también tenemos todo lo que son juegos de mesa. Por si es que queremos jugar entre familia, entre los hermanos, pues lo podemos hacer así. Desde el Bingo Monopoly tenemos pues también Battleship, están los rompecabezas para que los niños pues sigan aprendiendo y sigan jugando de esta manera. Tenemos toda la línea de Avengers o de los Vengadores. Tenemos el auto de Hulk, la moto del Capitán América, la de Iron Man. Tenemos las pistolas, las manos, las manos de Hulk. Miren el martillo de Thor, tenemos el casco del Capitán América. Y así tenemos muchísimas, pero muchísimas novedades para todos nuestros grandes pequeños que ya disfrutan de la Navidad y de hacer la cartita Papá Noel. Y miren toda la gran novedad también de Lego. Lego Star Wars, Ninjago, tenemos el Junior, tenemos también el Super Hero, tenemos también Lego City. En fin, vengan y disfruten de comprar al mejor precio de la ciudad. Y siempre es en Hiper Maxi. Y le mandamos muchas felicidades y mucha prosperidad a todos los televidentes de Tu Guía TV y desde el Hiper Maxi por supuesto. Mandándoles buenas energías, muchos éxitos, muchas bendiciones en este 2017 que se viene pues con un año lleno de bendiciones. Un saludo desde el Hiper Maxi para todos ustedes. Santa Cruz llegó a la ciudad.